Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal y vengo a enseñaros un regalito que me ha llegado de Silvia. Son paquetes del Bazar y creo que de Teddy. Bueno, me ha mandado estas hojitas en forma adhesivo. También me ha mandado este colgante que me parece súper chulo para colgar de un lateral o incluso de mi bolso o utilizar como llavero. Me encanta y es blandito, con lo cual son de estos típicos llaveros que me relajan bastante. Me ha enviado también estas pegatinas con forma de delfín que me encantan para hacer un álbum así temática marina. Pero ya tendrá que ser para el próximo curso. Y por último me ha mandado estos papeles. Son súper bonitos, lo único que no me gusta mucho es que son de plástico. Y entonces para mi gusto no se pueden o no se deberían utilizar para hacer álbumes de scrap, aunque sé que en otros países son los que usan. Pero sí para hacer cuadernos, portadas de cuadernos y portadas de archivadoras para guardar cosas, etc. Creo que son muy bonitos y bueno, os voy a enseñar porque son a doble cara. Entonces os he enseñado la cara A y ahora os voy a enseñar la cara B. Es así como muy de flores, muy floreado, muy... Me gusta bastante, la verdad. Y creo que pues eso, que vienen por ejemplo las listas para que hagamos un cuadernito. Y nada, este es lo que me ha mandado, son poquitas cosas, así que era un mini haul. Espero que os haya gustado, ¡hasta pronto! Antes de marcharte no olvides darle a suscribir en el botoncito rojo a la campana para las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir en cualquiera de tus redes sociales para que yo siga creando. Además, si quieres ponerte en contacto conmigo puedes encontrarme en cualquiera de estas redes sociales, el grupo actualízate de Facebook, mis páginas, Twitter, blog o Instagram, donde os dejo stories y cositas sobre mí. Además te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir, como latidos y un encuentro esperado, además dice May, o un mundo que gira, diario de una enfermedad rara. Y si compras alguno de ellos y me etiquetas en Instagram o en cualquier red social, lo compartiré en mi perfil. Y por último, y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti, recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto, presenta siempre batalla a las enfermedades. Juntos podemos y juntos sumamos. ¡Un besazo! ¡Un besazo!